Mil días de vida saludable. Mil días de alimentos bajos en grasas, en azúcares y en sal. Mil días de actividad física. Lo que hagas en sus primeros mil días de vida es un gran paso para su salud. Porque lo educarás en hábitos saludables y le prevendrás contra la obesidad, ahora y en el futuro. Gobierno de España